Más tarde nos vemos de nuevo, sabemos que rol hacemos Escena y escena, un tictón nuevo Me voy pateo y unos besos sabor, licor de huevo Cosa del vuelo, me entra un perfume sol que entre palabras vuelo A veces hay muchas que sí creo, pero esa parte y aparte Dejemos de todos niero La noche roja llega a tope, cada uno luchará su libertad Hasta que llegue a la corte, se preguntarán de dónde salí Anduve por ahí, viviendo la vida que nunca viví Y entre varones escribí, OG, Only Family G Más tarde nos vemos de nuevo, sabemos que rol hacemos Escena y escena, un tictón nuevo Porque estoy y te siento bien Y el pasado queda atrás, y la vida pasará Pero siempre andamos fresh Lo que un tiempo quedó atrás Tantas bocas pasarán, y la tuya recordará Y mis asuntos pasarán Y las marcas en el cuello nunca se borrarán Dime lo que quieres, si nos vemos el viernes Ya no crees lo que eres, pero fuego tú eres Porque hoy te siento bien Y el pasado quedó atrás, y la vida pasará Pero siempre andamos fresh Oh yeah, ey, ey, uh Como nunca te has sentido Y si lo he sentido No estaría, nunca nos hubiésemos conocido Si somos dos más que son los conocidos Si el cronograma fue tratarla como dama Como si fuera dama de mesa Cada movida es precisa Abrir la ventana, la mañana y la brisa Pasar el viento como la última vez Que te ves pasar No me hablen a mí Solo del barrio quiero salir Que todo lo encuentre en ti Tú y yo caminando en la shift Caminando en la vereda entre verde y roca Humo yo y carioca llegando al bar Viendo que entre tragos te soltás Sola o soltera te veo bailar El que calla otorga Y varias ligas no prefiero jugar Solo verlo era de jugar la de callao Y callao volverte a encontrar A veces es malo hablar de más Y la noche fría solo me hace pensar La luna y las estrellas me volvieron mi mejor comodidad Y la calidad de vida no te define como persona de verdad Larga vida al mic, check it out Pico en tu K2, microphone, check it out What up? E, un, y a, 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 a Boom, 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 boom face to you Yeah, uh, yeah We, 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 e, a, boom face to you Oh, hey, hey You are comparable, you are invisible You are comparable, you are invisible Aprende cosas de ti, el tiempo me hace partir El tiempo me hace dar, ti tampoco recibí Nada cambió, quedó parado bajo la luna y el sol Perdido en la habitación, afuera está descontrol Despierta y controlo, lo que un día terminó Toda la oscura no era la misma y te fuiste Perdiendo lo mismo, partiste Supuestamente otro camino, pero ya no hablamos Ya no nos decimos lo mismo Y eso que somos del mismo pueblo, solo pueble dinos La misma cena sin vos, como te ha ido Si estás mejor, afuera está el descontrol Yeah Todo lo encuentro frío, solo el sol me devuelve Tu calor, ya no encuentro razón Pa' decir lo que sentimos Lo que siento por vos, aprendí cosas de ti Lo que he dado me hace partir El tiempo me hace dar sin recibir La misma cena sin vos, como te ha ido Saber si estás mejor, afuera está el descontrol Todo lo encuentro frío, el sol me devuelve de tu calor Let's go Un poco de Mary Jane Me hace recordar Los vuelos y caminatas sin rumbo Ey, ya me dime que quieres Lo podemos solucionar Tampoco quiero callar Varios puntos llegar Afuera está el descontrol Otro día sin vos, como pierdo la voz Las piernas no las sientes Debe haber temblor Aprendí cosas de ti El tiempo me hace partir El tiempo me hace dar Nada cambió, recibí Quedo parado Bajo de luna y sol Ey, yeh Un, un feliz tuyo Yeah, yeh 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 Los recuerdos siempre quedarán atrás Vivo correcto Sigo mi camino compartiendo Esto de pensar en lo correcto Son los errores que cometo Tiempo divino Cada segundo lo exprimo Tengo diferentes tonos Como raíces en el álamo Uno se ha caído Se puede levantar Y es que le ha pasado Lo puede superar Y es que está en el top ten Te puede levantar Que no hay Claro que todo puede cambiar Si uno se propone Se volverá a mejorar Entramos con manga larga Y un reloj Miro el sol Cada uno entra en calor Sabiendo que pasa el tiempo Y lo único que se pierde Son segundos de valor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo perdió Tengo mi verso Botas en otra Sueños intensos Alguien lo escoltará El que vive Lo vivirá Y el que busca Lo encontrará Uno de sus versos Lo contará Solo es un juego Hay que jugar Siempre con la misma excusa Mi musa Mi vieja La que me aconseja Un día de raya Uno sigue viviendo Como no miente La pantalla Y el que aprende A pararse De la raya Hay que saber hablar Hasta que un sabio calla De sus pensamientos Durante una batalla A veces mi alrededor Es muy complejo Mucho no me acuerdo Ya la arena No te utiliza Como tiempo Me despierto Caliento ya el motor Todo el cilindro Nada de presión Lo que viví Ya pasó Lo que se cruzó Se me dio Todavía no me he sorprendido Y se prendió Sobre la ruta Sobre la ruta Todavía no me he sorprendido Y se prendió Sobre la ruta Sobre la ruta Cemento calienta lo real Buscar una respuesta Justa para sonar La vida es puesta arriba Pero la vida es genial Me despierto Pensando en las cosas Que hice ayer Cosa de recuerdo De aquella vez De repente Morocha de cuerpo caliente Su figura indeleble Pura de esta enfermedad No existente Ey Será La búsqueda del oro Que no te vi Cerrado de su brillo Que será Que no te reconocí Si no eras vos No sabré que sí Era el rayo de tus ojos Vos del sol Loco de tu forma de ser Corre tu mirada A 90 grados Me gustaría sentarme al lado Pero no estamos En el mismo mambo Ey En el mismo mambo Ey Ey En el mismo mambo Ey Ey En el mismo mambo Ey Ey Yeah 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 Los recuerdos Siempre quedarán atrás Vivo Voy correcto Sigo mi camino Compartiendo Esto de pensar en lo correcto Son los errores que cometo Tiempo divino Cada segundo los primo Tengo diferentes tonos Como raíces en el álamo Uno se ha caído Se puede levantar ¿De qué le ha pasado? Lo puede superar Y el que está en el top ten Te puede levantar Que no hay Claro que todo puede cambiar Si uno se propone Se volver a mejorar Entramos en calor Con manga larga Un reloj Miro el sol Ey Ey Miro el sol Yeah 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 Ey Ey Ua 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 Yeah Bum flame to you Yeah, oh, yeah Mudá